porque son temas que están ligados. En el caso de la arquitecta Leslie Rosado, que tanto se ha debatido en las redes sociales, teorías, todo tipo de teorías, lógico, porque el evento ha sido confuso, el evento fue confuso, todavía no ha sido aclarado, y se presta a conjeturas de sicariato, de atraco, etc. Yo, en el día de hoy, salió una publicación por unas declaraciones dadas por la socióloga Tajira Vargas, que estuvo anoche en el programa hablando de otro tema, de esa mesa tan interesante que hicimos anoche, donde ella decía, y salió en todos los medios de comunicación, que eso había sido un asesinato por encargo. Yo entiendo que la gente haga especulaciones, pero, y podría ser, pero hasta que nosotros, y hay algo que es muy importante en la pieza de investigación, hasta que no se sepa si efectivamente el cabo Disla Batista andaba con su familia, con su esposa y los dos niños, y efectivamente se cayeron, producto de un encuentro entre el motor de él y el carro de Leslie Rosado, que tuvo que haber sido porque él se le estrelló, como siempre hemos dicho aquí, porque por atrás... Y como declaró su hija. ...es solamente cuando se te estrellan, no es cuando tú te le estrellas a otro. Entonces, en ese caso, en ese caso, si él andaba con su familia, tiene que quedar descartado el atraco, el sicariato, porque nadie sale a atracar con la esposa y los dos bebés embarazados. Ahora bien, ¿ha habido alguna prueba hasta el momento? ¿Ha habido alguna prueba de que la familia anduviera con tantas cámaras que hay en esa zona, de que él anduviera con su familia? ¿En algún momento se ve el motor con él y la familia? ¿Minutos antes, una hora antes? ¿Ha habido algún testigo que diga que vio a la familia en el suelo? Porque incluso el motorista, que supuestamente los recogió, dijo que no vio a la familia en el suelo, ni vio el accidente, simplemente vio que este venía hacia él con un arma y que le pidió que lo montara para perseguir el carro. Y el motorista incluso llegó a decir que los tiros no se tiraron cuando él estaba en el motor. O sea, que fue cuando Rambo se apeó del motor que empezó a tirar los tiros al carro. Perdónenme que yo utilice la expresión Rambo, pero es que todo es fantasioso. Entonces, esto es un caso que tiene que ser aclarado por la Policía Nacional, que cometió un error cuando lo dio como por un accidente en las investigaciones preliminares. Fue demasiado rápido. Como pasó con el caso de Robinson. Robinson, este joven de Padre de las Casas, señores, que hace aproximadamente una semana, Robinson estaba departiendo en el parque municipal de Padre de las Casas. Ustedes conocen bien este caso también, porque ha sido motivo de grandes protestas y ha estado en los medios de comunicación en Azo. ¿Verdad? Y de repente se ve envuelto en este incidente. Hemos visto un video, que lo vamos a ver en este momento, en un incidente donde está un carro de la policía con varios miembros de la policía y un teniente coronel llamado Oscar Bautista Mendieta, que a propósito me enteré que no estaba en funciones, que había guardado hace un tiempo un año de prisión, que es una persona que tiene mala reputación y le habían quitado las funciones. Por lo menos en Padre de las Casas no tenía funciones y hay que saber por qué estaba junto con los miembros de la patrulla, pero este teniente le disparó muy rápidamente, tan pronto él llegó hacia el lugar donde estaba la patrulla, este joven que se apea con un amigo y empieza a caminar. Un chico que vive en los Estados Unidos, que tiene un niño de cinco años y que vino a pasar las vacaciones en su tierra, llevaba dos meses de vacaciones y se iba esta semana. Con nosotros, antes de hablar con Doña Ramona, yo quiero que nosotros veamos ese video porque quizás hay mucha gente que no lo ha visto. La Policía Nacional, ese es el momento donde él llega, pero el video completo donde ya le pega el tiro el teniente, la Policía Nacional dijo en un principio que este joven, Robinson, tenía una pistola y que lo amenazó con la pistola y que el otro lo que hizo fue defenderse. Yo quiero que por favor me pongan el video donde se ve. Ah, ahí está. Y hay una cosa. Ahí está. Ahí le pega el tiro. En Estados Unidos, por ejemplo, si una persona amaga, como se dice en buen dominicano, con agredir al oficial, el oficial le puede disparar, pero no en el pecho, en el corazón, donde esa herida va a ser mortal. Pero en ese video se ve que, Lando, mírenlo ahí, él llega sin pistola. Él llega sin pistola. Inmediatamente. No pasan ni 10 segundos que los podemos contar hasta que le pegan el tiro en el pecho. Un tiro mortal, en la camioneta lo montan, lo llevan a la clínica, al hospital 19 de marzo o la clínica 19 de marzo. Taiwán, el Taiwán. Murió, murió, Taiwán. No querían montarlo, según los testigos, la policía no quería que lo tocaran, pero lo hicieron. Vamos a hablar con su madre, porque en el día de ayer era la supuesta medida de coerción que se le iba a dictar a este teniente que está preso. En un principio pensamos que estaba suelto, pero nos dicen que está preso. Se le iba a dictar medidas de coerción. No, se aplazó esta medida y estaba todo el mundo desesperado. Hoy tenemos a doña Ramona Mancebo, la madre de este joven. Buenas noches, doña Ramona. La tenemos por teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y nuestro más sentido pésame por la pérdida de su maravilloso hijo, doña Ramona. Gracias, gracias. Yo le voy a pasar a mi abogado, como yo estoy un poquito así, cualquier cosa después leo y yo respondo. ¿Es posible? Bien, perfecto. El abogado Manuel de Jesús Veloz va a conversar con nosotros. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches, María Celal Álvarez. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Explíquenos. Mira, belleza, es muy atinada tu preocupación como ente social y como medio que de todo modo nosotros, los seres humanos, de poseído de alguna, de alguna, ¿cómo te digo? cualidad, de penetrar a esos medios. Te damos la gracia de antemano, pero sí quiero manifestar algo. Fíjate, María Celal, de todo modo, en ese video que tú tienes, al igual que lo conoces el mundo entero, ahí se ve independientemente de todo la participación tanto de Eloy Ociso Robinson y la participación del coronel que está señalado como actor material de los hechos. Doctora. Fíjate, en primer lugar, un aclarando, en virtud a lo que tú manifiestas, Robinson no estaba en el lugar donde la patrulla de la policía va a cerrar el supuesto establecimiento. No, él llega, se apea, yo dije que él se apeó junto con un amigo y se acercó hacia donde estaba la patrulla, que es lo que vemos en el video. Perfectamente, así mismo es... Lo que queremos saber es cuál es la situación actual del caso. La situación actual consiste, mira, para mañana tenemos fijada la solicitud de medida de coerción que está solicitando el Ministerio Público en contra del coronel ... Mendieta. Mendieta, imputado en el hecho. En consecuencia, no estaba pautada para ayer, no hace sentido. Para el miércoles pasado se aplazó porque, como tú sabrás, es un petitorio de derecho que le asiste a la defensa de la parte imputada a presentar presupuesto para defenderse de la solicitud que le está haciendo el Ministerio Público que es la prisión preventiva que de hecho se impone por la magnitud del hecho, valga la redundancia. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese día quedó aplazada para mañana a las siete, a las nueve de la mañana. Ok, doctor, hay algo muy importante que no tenemos claro porque su madre en un video, la señora Ramona, dijo que si era por el arma, que no lo mataran, que lo despojaran del arma, que le pegaran el tiro hasta en otro lado, pero que no se lo mataran. Entonces, no sabemos si él en realidad portaba un arma o qué fue lo que pasó. No, ella después aclaró que eso fue la primera versión de la policía y que ella la creyó. Eso es muy importante que lo aclaren ahora. Mira, independientemente de todo, la pistola es irrelevante. Si él estuvo o no estuvo pistola, ¿por qué? Porque de todo modo la pistola no fue objeto de ningún tipo de manipulación si existió o si era de él porque automáticamente, como tú sabrás, el coronel, esos son los subterfugios que están utilizando para qué, para justificar la actuación más sana que quieren horquetar para defender y justificar su mala acción. ¿Por qué? Porque como tú sabrás, esa pistola en primer lugar, ahí no hubo más detonaciones de ninguna otra arma de fuego sino del coronel. Y se ve en el video que el coronel no media ningún tipo de palabra y solamente está en la patrulla, está esperando que viene la víctima. Como tú verás, el muerto se ve visualmente muy detenido tranquilo, muy claramente de que él viene llegando con un poloche rojo y un pantalón blanco. Y tranquilo. Y tranquilo, sin ningún tipo de forcejeo, sin ningún tipo de discusión. Ahora, el distinguido coronel se demonta del lado del conductor de la camioneta de la policía y viene y lo aborda. ¿Y es cierto que ese teniente coronel no estaba en funciones, que una vez estuvo preso, que tenía mala fama y que no estaba en funciones? ¿Es cierto eso? Mira, María Cela, yo particularmente esa declaración no te la corroboro ni en el sentido de que esas son cosas que ya se han salido de nuestras investigaciones. Ahora, las investigaciones que están en cargo del Ministerio Público y al igual mía como representación de esa familia van a arrojar todas esas luces. Ahora, él fungía como inspector de la policía con competencia de Tebanía hasta Padre de la Casa. Como inspector. Estaba en funciones actuales en este momento. Estaba en funciones actuales. Ahora, las funciones determinadas en virtud al organigrama de la policía para un inspector están determinadas que no es para ir a presar ni para ir a ejecutar a nadie. La inspección solamente es para ir a informar en un momento determinado. Y por último, los testigos alrededor dijeron si él estaba armado porque no se justifica, aunque él hubiera andado con un arma, no se justifica, pero quiero decir, los testigos alrededor dijeron si él estaba armado con un arma que no era de él, evidentemente, porque su madre ha dicho que él no tenía arma durante esos dos meses, pero el amigo podía haber tenido un arma. ¿Él tenía el arma en la mano derecha? ¿Sí o no? No, ahí no había más arma de fuego. Claro. No había más arma. La policía, en primer lugar, en primer lugar, quiero dejar claro algo. Fíjate, uno de los subterfugios jurídicos que están utilizando la parte que no adversa, que son la defensa del abogado, del coronel, están sacando a reducir un sinnúmero de cosas que no van a poder mantener en justicia porque no se corresponde. Por ejemplo, esa versión que están diciendo de que hay otra persona con arma de fuego, pero, por Dios, podían haber 20. Habían como siete miembros de la institución en diferentes rangos. Nada más el coronel, el oficial superior, a ejecutar a ese muchacho. Exacto. Y otra pregunta. Doña Ramona dijo también que ese teniente coronel había preguntado por él que quería conocerlo. Sí, muy bien, muy bien. Así mismo, María Cela. Ciertamente, fíjate, el día viernes, el día 24 de la Mercedes, viernes, Doña Ramona venía con su hijo como acostumbraba acompañarlo. Por ejemplo, cuando él visitaba la finca, venía y para la salida y la entrada del padre a la casa hay que pasar precisamente por la puerta del detacamento donde el supuesto, donde el coronel estaba desempeñando sus atribuciones, sus funciones. Bien. Entonces, el muchacho se desmontó a ir a ver que el coronel lo había mandado a buscar con alguien. Entonces, cuando se desmonta, Doña Ramona se queda en el asiento que le corresponde que es el del pasajero y el muchacho el muerto va, entra al destacamento y cuando está el coronel no está. O sea, previo al incidente ellos ya se habían tenido un encontronazo. No, 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 el coronel le había dejado dicho que lo quería conocer y él fue al destacamento. Y él fue al destacamento pero él le dijo a su mamá que él no lo conocía de nada. Como no tenía nada que ocultar él fue a su pecho sano. Entonces, ¿qué sucede? Él se fue, se fue. Pero lo conocía o no lo conocía? No lo conocía. Previamente. No lo conocía. Es tan así, María Cela, es tan así que si tú vuelves al video y ves que antes de suceder lo que sucedió llega en vía contraria a la dirección que tiene la camioneta una patrulla motorizada y va del lado del conductor que es donde está el coronel y parece que le dice ahí viene la víctima, ahí viene la persona y lo identifica y ahí es donde el coronel se demonta después de que ve el muerto y va y comete lo que hizo. Muchísimas gracias por haber respondido esta llamada a doña Ramona y a su familia, a su hermana, a su niñito, a su novia, a su exesposa, a todos nuestras más sentidas condolencias. Este es un caso por el que también vamos a abogar. Son todos los casos de injusticias, de un mal manejo por parte de miembros de la policía que estamos viendo y recuerdo que doña Ramona decía ojalá que se haga justicia en este caso y que esto nunca más vuelva a ocurrir y una semana después ocurrió el asesinato de Leslie Rosado. Esto tiene que detenerse. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, señores, la policía aparentemente el trabajo de reforma, ya el presidente lo dijo, tiene que acelerarse y han venido de Colombia. que va a confiar, que va a emular exactamente lo que se hace en España, la policía de España y la policía colombiana. Ellos estuvieron en Colombia, aquí estuvo Servio Tulio, estuvo también Chubasquez, el director de Interior de Policía, estuvieron este fin de semana en Colombia. Vamos a ver los resultados porque este es un trabajo y de hecho creo que vamos a tener que hacer una mesa sobre lo que debe hacerse con la Policía Nacional. Que no es solo formarlo, sino asegurarles un salario más digno también. No me da tiempo de mencionar el caso de la jovencita de 15 años, lo único que voy a decir en Villa Altagracia a la fiscal que por favor se hagan caso, se hagan cargo rápidamente de este caso porque el juez se fue de vacaciones, el juez que tenía que meter a este hombre preso en lo que se averiguaba porque la niña de 15 años fue violada durante dos años y se encontró semen en su cuerpo, tenía miedo de denunciar porque el semen, perdón, porque los había amenazado de muerte y esa madre está con la niña escondida en un lugar huyendo de este hombre que vive enfrente que es el esposo de la tía de la niña. O sea, su tío político. Exacto. Y yo quiero hacerle un llamado a Fátima, yo tengo aquí el nombre, el juez se llama José Hilario Germán Carpio y Saura Taveras lo ha denunciado, él es del juzgado de la instrucción de Villa Altagracia, él le puso presentación periódica, señores, a una persona acusada de violar a una niña de 15 años que se encontró semen porque se le hicieron las pruebas y este hombre le puso presentación periódica y ahora en la apelación no está porque se fue de vacaciones. El caso está, tengo entendido, en las manos de Jenny Berenice porque hablamos incluso con Ana Andrea Villacamacho, Fátima Sánchez es la magistrada titular de Villa Altagracia, por favor que se haga algo rápido, que esta mujer está desesperada porque está lejos de sus otros hijos protegiendo a su hija y tiene una amenaza que pende sobre toda su familia. Hacemos una pausa y cuando regresemos historias mucho más felices y vamos a disfrutar del resto del contenido. Gracias. 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 Gracias.